El futuro se construye. Y por eso que tenemos en nuestras manos, tal vez, yo diría que una de las cosas más preciadas de una sociedad, que es poder construir su futuro. Lo que estamos haciendo hoy día, estamos colocando esa primera piedra. La primera piedra de una obra que probablemente va a trascender en el tiempo. Va a trascender en el desarrollo, no solo lo que están hoy día partiendo, sino que va a trascender en lo que seamos capaces de irradiar con la construcción que estamos haciendo aquí hoy día a partir de esto. Como gobierno comunal, el poder materializar esta escuela de talento, da muestra de los esfuerzos que estamos realizando para subsanar la deuda que como país tenemos con la cultura. Es este el horizonte que de cara al Bicentenario de la Comuna nos hemos planteado desde el municipio. Es un legado, una apuesta a futuro, que nos invitará a ser mejores ciudadanos, más tolerantes, abiertos a la diversidad, a la vez plenos y conscientes de nuestra identidad. Hoy día el desarrollo profesional, la formación artística en Chile es bastante cara, incluso bastante prohibitiva para jóvenes de las diferentes comunidades del país que efectivamente no tienen los recursos para poder pagar una carrera. Nosotros hemos querido efectivamente contribuir a ese paso, que en la escuela se transforme justamente quizás la transición de aquellos que tuvieron un primer inicio en un taller de manera autodidacta a que tengan formación, cosa que el día de mañana, cuando ellos enfrenten la posibilidad de ingresar a alguna escuela de formación profesional o a alguna universidad, ellos lo hagan en igualdad de condiciones, con los jóvenes de otras comunas quizás más acomodadas y quizás por acceso. Ellos evidentemente desarrollan las artes y la cultura de manera mucho más vivencial. Nuestra idea es que el día de mañana nosotros hagamos formación de agentes de desarrollo cultural. La idea es que ellos hoy día también, el día de mañana, nos colaboran y nos contribuyan a desarrollarnos como comuna, no solamente como una comuna que quizás logra mejor infraestructura, sino también mejora lo que significa nuestra alma, nuestra idiosincrasia y nuestra identidad. Y eso parte por un desarrollo cultural. Estamos apostando a que los jóvenes de la comuna también sean capaces de transformar esta comuna también en una comuna que se vive y se transforme en una ciudad feliz. Y se le está dando la posibilidad a todos los miembros de esta comuna de ejercer su vocación, de desarrollar su vocación y aquellos que quieran profesionalizarse podrán, con los conocimientos que se les entrega aquí, acceder a esa manifestación. Nosotros nos centramos en entregar materiales, herramientas, para que ellos puedan desarrollarse técnicamente en un poco más allá que una cosa vocacional o aficionada. Por lo tanto, es una iniciativa extraordinaria, nosotros valoramos profundamente, es única en Chile, espero que otras comunas puedan multiplicar estas ideas porque así se le ofrece a la gente la posibilidad de acceder al arte y la cultura practicándolo desde adentro. Quiero felicitar la iniciativa de la alcaldía, particularmente del señor alcalde, porque esta es una iniciativa, yo creo que es la primera vez que ocurre en Chile un evento de esta particularidad tan importante para un desarrollo comunal. Un pueblo que no tiene arte y que no lo cultiva es un pueblo sin alma, por eso me parece tremendamente interesante esta iniciativa. Nuestros alumnos han sido seleccionados con bastante rigurosidad y se han elegido las personas con mayor talento y bueno, ellos van a tener que trabajar muchísimo porque es una... particularmente la danza, no es cierto, requiere, pero de mucha disciplina y mucho rigor. Se le está dando la oportunidad a cada uno de los alumnos que está en la escuela de música, en la escuela de datos, en la escuela de danza, de que asistan a clases regulares como se haría en un conservatorio normal. Por lo tanto, la doctrina que se va a aplicar va a ser bien, yo diría, estructurada, rígida, como son los grandes conservatorios. Yo creo que este es el primer paso, afortunadamente gratuito, que es una de las primeras diferencias que hoy día existe en la educación. Hacer una profesión gratuita para la gente de la comuna ya es un tremendo logro. Y hoy día yo creo que el proyecto, que no es a corto plazo, es un proyecto que yo creo que va a dar frutos y va a dar que hablar porque hay mucho talento que habla muy poco. Música 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 Música